Si nosotros tenemos que hacer algo, lo hacemos nosotros Contra quien sea, ¿entiendes? Puede ser el diablo que sin cojones nos tiene ¿Cómo es conocer A Héctor el Fader? ¿Cuándo era Héctor el Fader? Leerle que en paz descanse Le hice una tiraera muy dura por eso Lo que pasa fue que me dijeron Por una entrevista, no, que Chilele Tenía una pescosada en Plaza Carolina Pero si se trata De mencionar a Torre Sabana Cuando Mingu y yo pensábamos en cualquier lado Tenía que echarse para el lado cualquiera Cualquiera, te estoy diciendo, cualquiera se tenía que echar Para el lado, nadie lo va a tocar Porque el chamaquito lo querían matar, para que sepa Que su hermano le dio una ganatada A Anuel AA, ¿eso es cierto? Anuel no me hizo nada a mí Ni yo le hice nada a él, simplemente que cuando pasó El accidente mío de los tiros Pues pasaron unas cosas Y... Por cervezas ultra milk Un saludito a Anuel Que es de los míos, acá, pues de los míos A Yori, Yori, para que no sepa Que Yori es de Torre también Ese es de los míos Vamos a decir estos cabrones Quieren que los dejemos feos No bromeo y no le tengo miedo a los feos Soy Guerrilleri en la calle Como le campeo Ok, les quiere gente de YouTube ¿Qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas De maravilla Hoy me complace comunicarte Que en exclusiva Te traigo una entrevista Totalmente increíble Con los artistas Angel Dose Mingo Y también Caballero De un feint La entrevista de hoy Está súper completa Venimos a hablar de todo un poco Venimos a hablar sobre la carrera musical De estos artistas También hablaremos sobre Torres de Sabana Ya que ellos eran de allí Y nos pueden hablar de allí No solamente eso Sino que hablaremos de personas Como por ejemplo Lele El arma secreta Que en paz descanse Hablaremos sobre el primer Choliceo Sobre quien lo pisó Hablaremos también Por supuesto De Héctor el Fader Una persona que marcó El género urbano Y que a estas personas Ciertamente También conocieron Personalmente Pero no solamente hablaremos De estos artistas Sino que también De Anuel AA Por ejemplo Ya que a estas personas Pues lo conocen Como una persona más Venimos con una entrevista Extremadamente interesante Donde de seguro Te sorprenderá Todo lo que se va a hablar También venimos Entre otras muchas cosas A hablar sobre Una cierta expresión Que realizó Sengel De Liu Kang En una pasada entrevista Para este mismo canal ¿Verdad? Y vamos a ver De qué estoy hablando Voy a ponértelo rapidito Para que tú veas A lo que nos referimos ¡Pum! A ver Tengo por aquí A una cuenta de fanáticos Tuyos Que dicen Cuéntale lo de Mingo El seteador No tengo ni idea De qué es eso Ni brother Lo que pasa es que Mingo Es una persona también Muy llegada a Anuel Yo me crié con él En el caserío Él nunca había hablado conmigo Desde que yo estaba en torre Nunca, nunca en la vida Me tiró ¿Entiendes? No sé Pasé la amistad conmigo Y me empecé a llamar por cámaras Y todo Una amistad corona Y en un live Él comentó Este está todo ready Para que tú le llegues a Miami Para que tú arregles con Anuel Con Casper Y con Angel Y yo le dije Vale, pues dile que le lleguen aquí Ellos son los que tienen dinero Que le lleguen acá Y no quisieron La parte del arreglo Que si yo quería que todo se acabara Yo tenía que bajar para allá Para Miami No soy pendeja Sangel realizó esa expresión En una entrevista pasada Yo no conocía a Mingo Yo no sabía realmente De qué se estaba hablando Le hemos dado el espacio A Mingo A las demás personas también Por supuesto Que se mencionan Para que hablen Para que den su punto de vista Y muchísima atención A la increíble entrevista Que estás por ver Antes de dejarte con ella Quiero decirte lo siguiente Apoya este vídeo Con un gran like Comparte el contenido Si te es posible Suscríbete al canal Si es que aún no lo has hecho Sígueme en redes sociales Que las tienes abajo en la descripción Y si te gustaría comentarme algo Sobre el género urbano Sobre algún artista Ya sea una confidencia Un testimonio Puedes tirarme Por Instagram Que tienes mi Instagram Abajo en la descripción Ahora sí Te dejo con el contenido Que tengo preparado para ti Espero que disfrutes la entrevista Y que sigas a estos artistas Tienes todos los detalles En la descripción Mingo Angel Dose Un placer estar aquí Hoy con ustedes Muchas gracias Por esta gran oportunidad Y quería preguntaros En primer lugar Algo básico Porque yo sé que muchas personas Os conocerán Por ejemplo Angel Dose Es un artista de la vieja escuela Pila de gente Lo conoce A Mingo también le sonará Mucha gente Por supuesto Claro que sí Y yo quería preguntaros Sobre todo primero Por vuestros nombres Mingo ¿De dónde viene tu nombre? Angel Dose Tu nombre artístico ¿Por qué elegiste ese? Mi nombre fue que Había un panel de nosotros Que le decían Tito Jolo en el caserío Que era de los locos De verdad De los locos De verdad De los asesinos Locos de verdad Que pa' aquel tiempo Cuando yo jugaba pelota Pues él Él sabía mucho inglés Y una vez Cuando yo le tiré un tema Pues de ahí Subió ese nombre Coño ese nombre Te pega Angel Dose Pero yo estaba chamaquito Yo no sabía Ni qué carajo Significaba Angel Dose Angel Dose Viene de una droga Que venden en Estados Unidos Que vino de Alemania Esa es una droga Que a mucha gente Lo mató Lo mató Al ingerir esta droga Mucha gente Se murió De overdose Y él me dijo Coño ese nombre Te pega Y de ahí pa' allá Pues me quedé Angel Dose Desde que el pana Él era amigo De mi hermano El difunto De mi hermano Que mataron Y de ahí pues Surgió ese nombre Muy duro Yo no sé si eso Lo sabrá todo el mundo Yo no lo sabía Brother Y está bien curioso Y de verdad Te lo prometo Que no me lo hubiera Imaginado eso Mingo Tu nombre artístico ¿De dónde viene? De mi nombre De mi nombre Mi mamá me puso El nombre de mi papá Que no me gustó Y ya se tripeaba Mi papá Y me lo puso Como quiera Mi papá se llama Domingo Yo me llamo Domingo Por eso es mi nombre Mingo ¿Me entiendes? Yo soy real Yo no soy como ¿Sabes? Como mucha gente Que quiere inventar Sus nombres Para después Tú los ves ahora Tratando de enseñar El nombre de ellos Real Porque ya están pegados No papi Ve con tu nombre Para enfrente ¿Qué pasó? Inventa un nombre Para después decir No yo soy fulano Mi nombre es este No mi nombre es este Claro Real desde el principio Real Real Así es que Muy bien Esto ¿De dónde soy? ¿Dónde estáis actualmente? ¿Dónde os habéis criado? Papi De Torre Nosotros somos los de Torre Los que son De Torre Sabana Ya no existe Pues estamos Ya tú sabes Todo el mundo por su lado Pero estamos conectados Como quiera Estamos en los Estados Unidos Papi Ya tú sabes Puesto para lo que es ¿Extrañáis Torre de Sabana O no la extrañáis Torre de Sabana? No la extraña Pero uno tiene que seguir Para adelante Porque eso es un edificio Son paredes Nosotros fuimos los que Le pusimos el nombre Al caserío No es el caserío Nosotros le pusimos El nombre que tiene Nosotros fuimos Los que son No los después No los que son Imagínate Imagínate Brother ¿Y cómo es que se vivía En Torre de Sabana? ¿Cómo es que es la que era En ese momento? Porque mucha gente Habla de Torre de Sabana Como si eso fuera Wow Una historia increíble ¿Cómo es que se vivía allá? ¿Qué tal? Mira, oye Oye Yo te voy a dejar que Angel te di un puerto Pero yo te voy a decir En Torre Para que tú sepas En Torre Las cosas que para otra gente Son cabronas Para nosotros son normal Lo normal Allí es normal Relajando Ya Lo que para ustedes es cabrón Para nosotros es normal Relajando Lo que te quiere decir Mingo Es como Como te acuerdas Cuando en Torre de Sabana Hacían pares Que iban todos los artistas Pues eso a lo mejor Para otros artistas Para otras personas Que no eran criados En Torre de Sabana Eso era Eso era ahí la torre Las fiestas patronales De Carolina Era Ya hablo Para los paris de torres Que va ¿Tú entiendes? Para otras personas Era como que Oye esto te dicen La primera vez Que aventura Fue Los que cantan bachata Los que cantan bachata Fue a Puerto Rico Fue a Torre de Sabana Pero eso no se puede ¿Entiendes? Ahora Ahora La gente sabe Claro ¿Desde cuándo es que ustedes Lleváis en esta vuelta musical? ¿Desde cuándo es que ustedes Metisteis manos? ¿Pusisteis en serio? ¿De qué año? ¿Cuántos años hace de eso? Oye En este en serio Desde Chamaquitos Yo siempre he pinchado Lo mío es relajarlo Lo mío es tripear Que me conocí Yo soy un charlatán Oye Esa pisa era en los estudios Yo iba con Angel Y yo veía a la gente Hablando de la gente Que iba a grabar Cuando se iban Hablaban mierda Y yo le decía Angel Angel Yo no puedo cantar Yo le rompo la cara El que se ha ido Y pone a hablar Sí brother ¿Y tú qué tal Angel? Desde Chamaquitos Yo Los primeros pasos que vi Yo tenía como 11 años Que Para qué tiempo estaba DJ DJ Estefano Chiclini DJ Joe DJ Blas Desde ese tiempo Yo vengo Es más Te puedo decir Que yo vengo Desde playero Simplemente Nico Canabá Nico Canabá Claro Wow Claro Desde Nico También hemos tenido La oportunidad Desde ese tiempo Desde ese tiempo Vengo Muy bien Muy bien ¿En qué estáis trabajando Ahora? ¿Qué es lo que viene? Bueno Yo estoy trabajando En mis temas Personales Y en realidad No sé ni qué voy a hacer Porque si te digo Que voy a hacer Te miento Sí Sí te voy a Te puedo decir Que venimos con dos videos De dos temas nuevos Como el de Parálisis Pero son dos Un tema de perreo Y un tema comercial Bien Pero ahora mismo Si te digo Otra cosa Te miento ¿No entiendes? Orientativamente ¿Cuándo podría salir eso? Angel Hacho Te miento Bro Estoy Estoy con tantas cosas Bici Por la cuestión Esa de la pandemia Cosas personales Y yo soy una persona Que no quiero salir A la prisa Por complacer A otras personas Yo quisiera salir Yo quisiera salir Con algo bien duro Y así A matar la liga Bien 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 ¿Tienes una fecha Orientativamente Para eso o no? No tengo En verdad Bro Pero Créeme De que De que está cerca Puedo hacer que esté cerca En cualquier momento Una semana Dos semanas Un mes Bien En cualquier momento Yo voy a hacer Lo que hice Con Parálisis Hice los videos Y salimos para la calle Sin dar fecha Listo Ponemos los videos Y yo Ese va a ser mi estrategia Yo no le voy a dar fecha A nadie Ni nada Cuando vaya a salir Con algo Voy a salir Lo pongo en Youtube Lo pongo en todas las plataformas Y ya Y salió Y salió Bien Bien El que lo va a querer buscar Lo va a buscar como sea Es verdad Muy bien Mingo ¿Con qué vienes tú? ¿En qué estás trabajando, brother? Tengo Tengo unos par de temas Todavía no he sueltado nada Porque uno tiene que prepararse Y la gente piensa que esto es así Porque si no No, no, no Mira, suelta música No, no Yo suelto un solo tema Un Spanish version Sí, brother Eso es lo que vi Que había un tema Y bueno Hace como ocho meses Hace como ocho meses Y no estaba preparado Por eso no he sueltado más nada ¿Me entiendes? Yo lo he escuchado ahora Y digo No, no estaba preparado Por eso no he sueltado más nada Pero ahora tengo unos par de temas Que con caballeros Oye, si tú lo tienes por ahí Sufalo Tengo unos par de temas Un caballero El está activo Ok, le envío el link Para que se une Envíale el link Para que se metas Ahí tengo un tema Tengo como dos temas con él Pero Dame un chance ¿Cuál es ese? ¿Cuál es caballero, Mingo? El que me presentaste Sí, papi Que están hablando El otro día con él A ver dónde lo tengo aquí Dame un chance Mira, para que tú Veas que somos los que somos Dile, te dice él Esta es la primera entrevista Que tú estás haciendo así Dile Sí, es verdad Claro, yo lo tengo que decir Yo siempre he hecho las entrevistas Mediante un live Éramos tres personas Y me dijo Mingo, oye Búscate el medio Por el que podamos estar Tres personas Y le damos a eso Y claro que sí Me puse con esto Mira, ya tenemos aquí También al caballero de un fe Sepa, que sepa Que vengo con ideas Cabronas Duro, duro Se está uniendo Mira, ahí las señas Que le vamos a enviar La camisa Ahí, la camisa Va de 900 pesos Oíste Esta la voy a regalar A ver si la vende Para que pueda pagar Para pagar En la mensualidad ¡Guau! Caballero, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Bien, gracias al señor Y ustedes Muy bien Un placer tenerte aquí Aquí estábamos charlando un poquito Recién empezamos Estábamos hablando De la carrera De estos dos artistas Que tenemos por aquí Y aquí estamos tú con nosotros Muy bien, hermano Oye, ahora que estamos los tres Yo quería aclarar un tema Y sí Tiene que ver con Sangel Verdad que estuvimos hablando Domingo y yo Porque caballero me dijo Que eso no era así Lo de una entrevistita Que yo le hice a Sangel Dijo de que había ahí Algo de seteo Y claro, hasta a mí me extrañó Si ustedes visteis la entrevista Visteis mi cara Yo no sabía absolutamente Nada de eso Eso fue una persona Comentando, comentando Comentando, comentando Comentando Es si huevada Mera Mera droga Es si huevada Se inventa lo que sea Porque tú le creas Y tú sabes por qué Yo me moleste contigo Porque tú le estás creyendo A alguien que Que en realidad No es que yo lo quiera humillar Ni que nosotros Queremos ser más que él Es que tú estás Hablando en buste Para tratar De colarte tú Y que otra gente Lo busca mal Manín Es que tú hablas Cabrón Estás loco Cabrón Nadie tiene en contra tuya Tú estás en un viaje Ese cabrón está loco Ese cabrón Hay que mandarlo Para un psiquiatra Cabrón Créeme ¿Qué explicación Entonces le podríamos dar Eso? Porque Sangel dijo Que Mingo Lo estaba tratando De setear Eso fue lo que dijo Eso es embuste En la vida Él puede decir eso Nosotros no somos Tipos de setear a nadie Nosotros hacemos las cosas Nosotros al frente Quien sea Ni Mingo Ni yo Ni ninguno de los panes Nosotros somos así Nosotros tenemos que hacer algo Lo hacemos nosotros Contra quien sea ¿Entiendes? Puede ser el diablo Que sin cojones nos tiene Pero nosotros Tenemos que setearnos A él Porque tú tienes que inventarte De que nos va a Que nos va a mover en Miami Conmigo Con Casper Con Anuel Cuando nosotros ahora mismo Claro Eso es mentira Cabrón Tú estás metiendo Embuste A todos tus fanáticos Y todos te están creyendo Todos los embustes Por eso es que yo estaba Molesto contigo Por eso es que Espérate Esta gente le están creyendo Todos los embustes Es más Mira que te voy a hablar Tan claro Que él dijo Ahorita Antes de empezar No papi Él no va a meter La entrevista En su canal Porque él corre con la mía Y él es bien a fuego Le doy el corillo mío Papi Haga lo que quieras A mí no me interesa Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo Esta entrevista Por el brother mío Porque en realidad Yo no quería Hacer la entrevista Porque en verdad Yo lo que estoy pensando Es que tú le crees Todos los embustes Al hombre ¿Tú entiendes Lo que te quiero decir? Pues yo dije Espérate ¿Para qué yo voy a hacer Entrevista Si el hombre Sengel dice un embuste Y él se lo cree Sengel se tiró Y él se lo cree Si te das cuenta Yo escucho lo que él dice Y luego lo posteo Más nada Tenemos una persona Que se está parando al frente A decir unas alegaciones Y lo estamos Manito Él no es mi parte del género Con eso te lo digo todo De mi parte Él no es mi parte del género ¿Cómo tú te consideras Del género, cabrón? ¿Con quién? ¿A quién tú conoces Del género, cabrón? No, 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 no ¿Quién? ¿Quién lo conoce a él? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Hombre, en realidad Yo puedo decir Mira, para aclarar Tu cosa Mingo Mingo tiene que ver Más que él En el género Nada más Por nada más El corista mío Tú te metes Tú te metes Al Instagram mío Y tú ves ¿Me entiendes? Tú ves Eso se ve Eso no hay que preguntarle Eso se ve Y ahora mismo Como dijo Angel Oye, yo era corista de Angel Oye, nosotros fuimos Al Choliceo Los primeros Los primeros Los primeros Que fuimos al Choliceo Y no los primeros De Torre Sabana Mingo, aclara Los primeros De mucha gente Del género también El Choli Cuando lo inauguraron Los primeros Que hicieron el concierto Se llama Pompi Vallejo Y Marisa Casiano Y los artistas Que fueron Fueron Y el Dose Esto en el Fadel Fue Yomo Fue Tony Dice Y nosotros estábamos En esa vuelta Incluidos Los primeros Que cantamos En el Choliceo Fuimos nosotros Estrebo Estrebo El Fadel Yomo Tony Dice Y estaba Angel y Chris Los primeros Que cantaron Cuando inauguraron El Choliceo Increíble A los muchachos Del género A los muchachos del género Para que Giuseppe Oíste Ya yo pise El Choliceo Guau Bueno Entonces para dejarlo Todo claro Entonces Estos Angel No No dijo la verdad O se confundió Oye Oye Él es verdad Tú sabes que Angel El Choliceo Sigamos Sigamos Mejor en realidad Muy bien Esto Yo quería preguntar A lo siguiente Ahora que había hablado Del Choli Que había hablado De ciertos artistas Esto ¿Cómo es conocer A Héctor el Fadel? ¿Cuándo era Héctor el Fadel? ¿Cómo es eso? ¿A quién le preguntas? ¿A Mingo o a mí? A los dos Pregúntale a Mingo primero Y después Dale Próxima pregunta Próxima pregunta ¿Sí? Guau Él no quiere Es que Es que no estamos En esa vuelta Sí Lo conocí Yo Yo te puedo decir Que lo conocí Pero Esto el Fadel Una persona Que era amigo mío Desde Chamaquitos Jugábamos pelotas Pero cuando nos hicimos artistas El hombre estaba En un nivel tan duro Que Que Llegamos a tener Hasta problemas Por Por falta de dinero Porque no me Pagaron los temas De Go Fadel No me pagaron Los temas De Anormales Y ahí fue que empezó El revolú De nosotros Pero mira Pero Por eso dije El hombre está en la iglesia Vamos a hacer la otra ¿Me entiendes? El hombre está Sí No Si realmente Lo digo Desde aquí Desde este momento Desde esta plataforma Máximo respeto A todo el mundo Que mencionamos Por supuesto Pero claro Hay muchas personas Que siguen teniendo Esa admiración Por Héctor el Fadel Dámonos cuenta Que esta persona Marcó El género urbano Y claro Ustedes que lo conociste Personalmente A lo mejor Él marcó El género urbano Por otras personas Alguien que haya Marcado el género urbano Para mí Aunque Aunque A lo mejor No tenemos buena comunicación Es Raymond Raymond Ha marcado el género Esto Para mí Es Una persona Que Que era un negociante Esto El Fadel Para mí Era tremendo negociante Un tipo Que es como Anuel Que Anuel Anuel Mucha gente Lo quiso subestimar Pero el chamaquito Aprendió mucho Del negocio Hay que hablar De la realidad Aprendieron mucho Para mí Para mí Dale Era hombre Era hombre Y para mí Cuando estaba el chamaquito Y yo a los paris Y Héctor Es una copia De Tempo Yo a los paris Y Tempo Era el que hacía eso Esa película De tirar al chavo Llegar con un corillo En cuaguas negras Aquello y lo otro Era Tempo Y Héctor Para mí Le cambió la película Tempo no está Hombre Coge el puesto Y ya tú sabes Ok 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 Él era un personaje Él era un personaje Tú sabes El apoyo de la pista Duro Él 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 Representaba algo Que realmente No sentía Y se veía forzado Por la gente Que tenía detrás Actuar de cierta manera Yo tuve la oportunidad De hablar con él Ya él estando En la iglesia Y se mostraba El cambio Yo sé que tiene mucho Pues mucho Muchas fallas Y muchas cosas Que dejó atrás Pendiente Yo creo que hasta Hasta dinero Puede ser que le deba A Angel Este pero A mí nada más Le debió un montón de gente De hecho Ojalá Y él arregle eso Y entonces Se puede decir Pan El hombre es cristiano Completo De que yo vi un cambio Tengo que ser real Pero Eso es la palabra Y le paga Y le paga a todo el mundo Que le debe Y ya La palabra dice Al que le debas Págale Págale Claro que sí Por supuesto Al igual que a uno Le gusta que le paguen En verdad Y mucho más Si ha trabajado contigo Pero le dejó dinero De veras Bastante gente Para no ir más lejos Lele le hizo una tiraera Lele que en paz descanse Le hizo una tiraera Muy dura Por eso Lo que pasa Fue que Los temas de Lele En vez de inscribir Los Lele Él era el que los inscribía Y como para ese tiempo Muchos artistas No estaban orientados De lo que era Roger Y BMI Y todas esas cuestiones De regalía Con muchos títeres No estaban orientados Y Lele Era uno de ellos Que no estaba orientado Lele escribía Pero cuando se metía En una cabina Lele no tenía Ni la voz Para tirar Un tema Tú entiendes Lele sí escribía ideas Y se las daba a otro Y otro Sí las podía desarrollar Pero él no tenía El potencial En la voz Para hacerlo Tú crees Que yo te debo Vamos a la corte Obviamente Porque Lele No tenía posesión Del copyright De los temas O si no Lo meten a la corte Exactamente Lo meten a la corte Y llévala de perder Claro que sí Una pregunta Por curiosidad Ahora que hemos sacado A esta persona ¿Verdad? Que en paz descanse ¿Ustedes lo conociste Personalmente a Lele? A Lele Lo conocí personalmente 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 Es más Mira Ya que tú hablas de eso Una vez a mí Me dijeron Por una entrevista No que si Lele Te dio una pescosa En Plaza Carolina Y yo Lele Me di una pescosa Tacho Hace tiempo No íbamos a encontrar nosotros Era imposible Darme un pescosa En ese tiempo A mí No es que yo era Bambam Es que era imposible Era imposible Darme un pescosa En ese tiempo Claro Ni porque estuviéramos Ni porque estuviéramos Ni porque estuviéramos solos Ni porque estuviera Coco Vivo Estuviéramos En ese tiempo Ve porque te dije Sigamos con el otro Porque ese tema Es largo Es largo Se pica y se extiende Si ese tema Tú le metes Es verdad Lo que dice Mingo Nos quedaba hablando De ese tema Porque ese tema Va a empezar a hablar De la tiradera mía Con él Sale por ahí Otro tema Y por ahí Olvídate Cuando venimos a ver Hacemos tres horas De la entrevista Le voy a preguntar Un par de preguntitas Caballero de Unfein Porque ha llegado Un poquito Después de que yo Haya preguntado Usted de verdad Y para que la gente Que esté viendo esto Pues también lo conozca Si es que no lo conocía Caballero Esto ¿A qué se debe Tu nombre artístico Caballero de Unfein? Caballero viene De los tiempos medievales De estas personas Que usaban armadura Yo soy también Nacido en la fe cristiana Y era defensores De la fe Uno de los logos Era la armadura De un caballero Dion Fein Es porque me gusta La música Pero realmente Tengo conflicto Con la fama Que es el no famoso O sea Me gusta ser artista Pero no me gusta La fama Y también sirve Como recordatorio Cuando llegue a cierto nivel A acordarme Pues de donde vine De un perfil bajo Claro que sí La fama Vamos para la fama Le tiene que gustar La fama Porque nos vamos a pegar Cabrón Oye Ahora que escucho Hablando a caballeros De Unfein Y Angel Dos Pues para que sepan Y para que sepas Angel Yo soy Mingo El pay tuyo Wow 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 Listo Mira Mira Te voy a hablar bien claro Mira cabrón Te voy a decir Una sola cosa No es por Por frontear Pero si se trata De mencionar La Torre Sabana Cuando Mingo Y yo Pensábamos En cualquier lado Tenía que echarse Para el lado Cualquiera Cualquiera Te estoy diciendo Cualquiera Se tenía que echar Para el lado Porque nosotros Estábamos apadrinados Por los que eran Entiende papi Ellos no existían Por ese tiempo Por ese tiempo que estábamos No existían ninguno Entonces ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos conocen? Si no existían Para el tiempo nosotros Cuando yo estaba en la superior Yo Honestamente Tengo que decirlo Tú sabes No porque hasta aquí Cuando yo estaba en los tiempos De la superior Yo lo que escuchaba De Torre Era Angel Dove ¿Me entiendes? Él era el hombre Que estaba sonando Representando Su sector En aquel momento Tú sabes Y yo sé que este hombre Tiene tremendo nombre Yo he estado también Haciendo por ahí Mis investigaciones Le he preguntado A un par de gente De la vieja escuela Me han hablado un poco de él Hace tiempo Tuve la oportunidad De hablar con Angel Dove Y por ciertos motivos Pues dejamos de hablar Pero incluso él y yo Hablamos telefónicamente ¿Verdad? No hablamos Yo hablé contigo Pero como que Que lo vi raro Porque este chamaquito Nos tenía como que Nos tenía vacunados Porque en Belén Nosotros no tenemos Ese corazón para él El chamaquito A lo mejor no es criado Desde el chamaquito Con nosotros Pero nosotros No bregamos así Nosotros después Que no nos falten El respeto Nosotros no hablamos Mierda de nadie Ni estamos tirándole Fango a nadie Ni diciendo Ah no papi Pero que si tú Hiciste esto Tú hiciste esto No papi Oye el chamaquito Mira el chamaquito Para que tú sepas Oye este que está El chamaquito Yo estoy en un chat Yo estoy en un chat Que hay mucha gente De Torre Mucha gente Mucha gente Y se lo tripeaban Subían videos Del chamaquito De que él hacía Que se pintaba la cara Y hacía unos freestyle Yo no sé Loco de eso Se lo tripeaban Yo me lo tripeaba Pues yo soy un hombre La clara Yo me lo tripeaba también Y después yo dije Espérate Pero es que si yo A mí también La gente me tripea Aunque a mí Si cojones me tienen Si hablan de mí ¿Me entiendes? Porque yo estoy bien Si cojones me tienen Yo no oigo la música Yo estoy bien Y me entiendes Y yo dije Ah pues Él dice que es de los de Torre Pues yo no puedo dejar Que los míos luzcan mal Aunque no sea de los míos Él dice que es de los míos Pues yo no puedo dejar Que luzcan mal Ah le tiro Mira que hay chamaquito Marabá Si esto Para que luzca mejor Para que deje esa loquera Y luzca mejor Hombre le dio la loquera Y empezó a hablarle Esa loquera Que tuviste Que le pasa La cosa es que A mí Sengel Me ha comunicado En varias ocasiones Que él no tiene Ningún problema Ni le guarda rencor Ni a Angel Dog Ni a nadie Que es por ejemplo Que ustedes Pues a lo mejor Por ejemplo Hablo de por ejemplo Angel Dog Lo que me ha comunicado Pues que a lo mejor No lo deja tranquilo Que le tira sus puyas Oye mira esto Mira esto Da hombre Mira esto Oye Para que tú veas Que yo Si Mira te voy a enseñar Unas capturas Que él me ha enviado Recientemente Vamos justamente hoy Ah hoy 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 Dame un chance Mira Vengo hasta atrás Mira Oye Él me estaba llamando Él me estaba llamando hoy Bueno Se ve que el perfil Como de Bueno ahí No sé si se ve muy bien Está difuminado La cosa es que por ejemplo El usuario Se llama Angel Dog Oficial El que le comenta Y le dice Estabas todavía mellado O no sé qué Donde tienen los dientes Tal Y varios comentarios Pero esos son de hace como 40 minutos Brother Y porque yo le estoy diciendo Yo le estoy diciendo Dile a tus fanáticos Que tú no te pusiste los dientes Tú te pusiste una caja de dientes De viejito Oye Dale ok Hablo con Angel Angel me dice Chico Ese chamacito está loco Olvídate Ese chamacito está loco Chicos Ese chamacito está loco Los pongo a hablar Y de uno El chamacito empieza a hablar A lo loco No que aquí Angel Pero mira Pero no Y Angel después me dice Mira te lo dije papi Después salió esa loquera Yo no sé qué le pasa Yo no sé Yo quería ayudarlo ¿Sabes? Pero qué ocurre Porque no arreglar Mingo lo que ha hecho es tratar de ayudar a mucha gente papi Te lo digo yo Mingo lo que ha hecho es tratar de poner la paz entre Entre muchos de nosotros Para que sepa Mingo lo que ha hecho Oye Cuando pasó de Mingo Habla de Mingo Cuando pasó lo del tema Que yo mismo le dije Mira Mingo no Incluso no tiene problema En grabarle el tema Aunque no se hablen Pero yo le dije Mira Mingo lo que ha entendido Mingo no tiene nada para ti Y él me dijo No, no Tú sabes que me están seteando Qué sé yo Seteando ¿Quién tú eres para setearte? Yo pregunto ¿Quién tú eres para setearte, cabrón? Yo te estoy diciendo ¿Quién carajo tú eres para nosotros setearte? ¿Quién tú eres, cabrón? Cuando yo escuché eso La verdad que me quedé un poco en shock Porque es una cosa bastante fuerte Y claro Dije Y bueno También lo de eso Que iba a arreglar contigo Con Cáfer Con Anuel Me guste Con nosotros no arregla nadie Porque nosotros no arreglamos con nadie Él lo sabe Mingo te puede decir Oye Oye Yo fui los otros días Te dice Yo fui los otros días No otros días Hace un par de meses Fui con el pana mío Con Crunchy Es el de los míos Mira Fui con él para allá Para Kisimi Me encontré con Cáfer Estaba allí Llamé a Angel Mira qué pasó Aquí está Rápido Si falta mío De frente a los dos No hay falta mío Mira qué pasó Aquí está fulano Ah ok Ah se aclaró Todo lo que es los malentendidos Ya Así es Esto es lo que hay papi Mingo lo que esté poniendo la papa Que sepa Bien Mingo Realmente Esto Es de ser un varón Realmente Y bueno yo quería preguntarte Lo siguiente Angel Podéis interactuar Tanto Caballero de un Face Como Mingo Cuando queráis Por supuesto Pero para la gente Que no lo sepa Ya que estamos tocando este tema ¿Por qué hay esa enemistad Entre tú Y So Y Y Angel ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mira lo que pasó fue que Cuando Angel se buscó un problema En Cleveland Yo tenía tres paris En Cleveland Pues los panos míos Me dicen Me dijeron lo de Angel Angel no quería bajar Para la parte de Cleveland Que nosotros estábamos Que era una parte bien lejos A casi tres horas De la casa de él Pues Angel No quería bajar No sé qué rayo había Angel hecho Pero yo sé que el hermano De él hizo una estupidez Por allá Y lo metieron preso Y por ahí venía ese problema Pues está bien La gente que quieren A Angel Yo los conozco Pues yo le dije Mira no El chamaquito es pan de nosotros Porque ustedes lo van a aprender Y pues Como yo no sabía Lo que estaba pasando Y teníamos buena comunicación Pues ese día Yo le dije al pana mío Papi tú eres loco Al chamaquito nadie lo va a tocar Papi te lo digo delante de Dios Que le dije papi El chamaquito nadie lo va a tocar Porque el chamaquito Lo querían matar Para que sepa Cuando llega el party Nosotros lo metemos para el party Yo lo pongo a hablar Con todos los chamacos Del problema Se queda el problema ahí Pues más adelante Él me dice Angel quiero hacer un tema ¿Cuánto me vas a cobrar? Yo le digo Yo no te voy a cobrar a ti Yo lo único que quiero Es que tú le pagues Los chavos del estudio Al chamaco La hora del estudio Que yo vaya a grabar Tú se las tienes que pagar Al chamaco A Coyote Pues está bien Hacemos todo Bu, bu, bu Cuando pasa como una semana o dos Angel Me llama para que le devuelva Los 100 pesos Y yo le digo Tú eres loco chicos Si ya a la hora del estudio La trabajamos Yo no te puedo devolver el dinero Que ya yo le pagué a Coyote Loco ¿Qué es el tema? Yo te devuelvo el tema Y por ahí empezó esa mierda Y ese fue al acuerdo 100 pesos No fue por más nada Mira Caballero Dile lo del tema Lo del tema Dile De hecho yo conozco a Cengel Por esta plataforma De Teisel Y realmente cuando yo lo escuché El hombre sonó muy humilde Yo le escribo un mensaje Por Instagram Y le digo Mira Yo sé cómo es empezar Y tú sabes La gente no te apoya Desde el principio Pero después Tú sabes Sigue para adelante Y él me ofreció Pues me dijo Gracias Que se yo Mira si quieres Hacemos un tema Me envió una pista De reggaetón Yo le dije No mira Como que traté Pero no me salió Busco una pista De trap Hago un intro Y un coro Y me dijo Diablo si eso me gustó Poder un maleanteo Él me pregunta Que si puede meter A alguien Y yo le digo Pues está bien Ese alguien Era Mingo Entonces Después pasó La enemistad Entre ellos O el malentendido Entre Sengel Hace a Mingo Y entonces Yo subí un story Y taggeo a Mingo Y taggeo a Sengel Porque somos los tres Que vamos Claro Mira te dice Mira te dice Mira Caballero Caballero Mala mía Mala mía Dímelo Mira Y tú sabes qué Esto era lo que Él estaba buscando Que pasara esto Puede ser Puede ser Incluso antes Domingo Él estaba buscando Que nos pusiéramos Todito a hablar de él Pero eso no es nada malo Papi Eso es bueno Aunque tú no lo creas Caballero y Mingo Para que la gente vea La capacidad de nivel Que tenemos Que nosotros Tenemos en contra de él Gordo Que él es el que Tengo un viaje Bicho ¿Tú entiendes? Nadie aquí Ninguno Este chamaquito Ninguno Papi Mingo Lo que ha hecho es Papi Aquel tiene problemas Los pone a hablar Aquel tiene problemas Mingo Los pone a hablar A todo el mundo Mingo ha puesto a arreglar Aclarar Tú tienes indiferencia Con fulano Mingo lo que ha hecho Es aclarar Al contrario Deberían darle gracias A Mingo y el chamaquito Porque los dos Están metiendo manos Y lo que quieren Es que todo el mundo Esté unido Claro ¿Cuál es tu viaje ¿Cuál es tu viaje Manito? Claro 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 Yo quiero que tú veas Todo esto Para que tú veas Mira que nosotros Estamos tirando fango Nosotros estamos Diciendo Papi estás en un viaje Aquí nadie tiene En contra tuya Sal de ese viaje Papi Sal de ese viaje Nosotros te deseamos Lo mejor Papi Ojalá y te pegue En verdad Papi Nadie Nadie tiene en contra tuya Papi Ojalá y te pegue Pero te pegue a este Bicho Cante cabrón Este ya está Este ya está Que no quiere arreglar No es eso papi Es que ya han habido Comentarios Ya han habido Comentarios Que están fuera de lugar Y estamos bajando Se puso a hablar mierda Se puso a hablar mierda De mi esposa Y todo Yo piche No papi Yo le dije papi Te fue la mano Papi Tú estás buscando Papi Ahí sí te lo digo Cuando él se puso A hablar mierda Que él me tiró El mensaje De la mujer de Mingo Para papi Te lo digo yo Y mira ¿Dónde fue? Cin cojones Me tiene que los graben A eso me lo envió A mí a mi guasa Ah ok El mundo es chiquito Y lo que te están buscando Es gordo Enemigos de verdad Gordo Yo no te estoy diciendo Que te vamos a hacer nada Te están buscando enemigos Porque nosotros No tenemos No 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 Oye el chamaquito No 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 En verdad Yo no tengo mano para él Pero si lo voy por ahí En verdad Lo agolpeo Wow Esto Es lo que te digo Te digo Brother Es lo que está inventando Cosas Para tratar de que Tú las creas Y tú fanaticado Y tus escritores Los crean Es lo que está inventando Cosas papi Déjate llevar Porque yo puedo decir Yo puedo inventarlo Ahora mismo aquí Pero caballero ¿No te acuerdas cuando Cuando vimos a la mujer De Sengel Pegándole cuerdo Con el vecino? Y es embuste Es embuste Nosotros podemos inventar Miles de cosas Pero no lo hacemos Pero no No bregáis con eso Muy bien Muy bien Esto Me ha salido aquí Un aviso en Zoom No sé qué le ocurre A Zoom Me ha dicho que le queda Como poco tiempo Si se cierra la llamada ¿Hacemos otra? Como usted quiera La hacemos Papi Me ha dicho que queda Poco tiempo La primera vez Lo hacemos de nuevo Lo hacemos hasta que tú termines Lo hacemos hasta que tú termines Soy Muy bien Perfecto Muchas gracias De verdad Angel Doe Esto Caballero ¿Tú también eres de Torre? ¿No? ¿O sí? No, yo soy de San Isidro De San Isidro Sí Papi Y él anda con los de Torre Y él anda con los de Torre Que es de Torre Papi Ya Como si fuera de Torre ¿No? Yo tengo amigos Amigos que Que son amigos míos Que de casualidad Cuando yo le menciono A Mingo y a Angel Ellos lo conocen Me dicen Mira, sí Claro que sí Y entonces ellos Yo le pregunto a Mingo Y a Angel Y ellos me confirman Claro que sí Tú sabes Y así fue Mira Y cuando tú preguntas por Cuando tú preguntas por aquel ¿Qué te dicen? Este Nada Lo que me dicen es que Tú sabes que Es que no me gusta hablar mal de nadie ¿Me entiendes? Pero Como que No se le puede hacer mucho caso ¿Me entiendes? Por lo que es tremendo peliculero Que se cree que Porque salió en el video de Sonegantan Papi Ya eso Papi Mira te voy a decir Lo que pasó en el video de Sonegantan En el video de Sonegantan Fueron esa gente Y escogieron un par de gente A Mingo lo escogieron Porque estaba Mingo era del Corillo Mingo Espérate Necesitamos alguien del Corillo Que se vea cabrón Mingo Cogieron A él lo cogieron papi Te digo yo Porque nosotros estábamos allí Chamaquito No fue que él era el protagonista del video Fue que Como que eran unos nenes Necesitaban unos par de extras para el video Y él fue uno de esos Claro A ver Esto Algo que dice Sangel Que me llama a mi la atención Es que dice que su hermano Era el que mandaba en torre ¿Eso es cierto o no es cierto? Mandaban Mandaban Mira cabrón Ninguno mandaba Ni en la casa Ni en la casa mandaban Mira Ese tema Ese tema Son cosas que no hablamos Las hablamos Porque sin cojones nos tiene Pero en verdad Nosotros no hablamos de esas cosas Bien Esas cosas son ya cosas muy delicadas Son muy delicadas Pero de lo poco que yo he escuchado sobre ese tema Que no voy a abundar nada tampoco Simplemente es que Que el hermano de Sangel Si es una persona Que está bien puesto de la mente Y no tiene que ver nada con Sangel Tú sabes Son dos personas distintas Que al hermano Pues sí se respeta Pero Pero No tiene nada 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 que ver con Con Sangel ¿Me entiendes? Las expresiones de Sangel No 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 tiene que ver nada Su hermano es muy diferente Ese chamaquito era demasiado De diferente a Sangel Demasiado hermano Demasiado La joder Ese chamaquito es demasiado De diferente Ese chamaquito es mega humilde Wow El hermano de él es mega humilde Ese chamaquito ni habla Ese chamaquito No tenía un no para nadie Ese chamaquito no No es ni la cuarta parte De lo que es él Pero él no mandaba en torre Él no mandaba Vale Y entonces quiero hacer otra pregunta Espero que no incomode a nadie Porque esto lo realizo yo Con mucho respeto siempre ¿Verdad? Como cada vez que realizo una entrevista Y es que claro Como Sangel dijo Que su hermano mandaba en torre También dijo por ejemplo Otras alegaciones Como por ejemplo la siguiente Que su hermano Le dio una ganata A Anuel AA ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso es embuste Yo estaba en la calle Cuando pasó eso Eso fue embuste Eso fue mentira Wow ¿Y por qué crees que entonces Dice eso Sangel? Manito Te estoy diciendo Sangel está inventando Mira Oye Eso es algo serio Eso es algo serio A lo mejor pasó Es como Mingo es la persona Yo soy la otra persona A lo mejor hubo un malentendido Y discutimos Pero Sangel vino Y le añadió Una pescosa Pero además Sangel definió la pescosa Y le dijo que le dio La pescosa de su vida Vamos Que yo no me estoy poniendo Palabra de mal Que eso fue lo que dijo Esta entrevista Pasó un malentendido Pasó un malentendido Pero Mira te voy a decir Ese tiempo A Noel Nadie lo iba a tocar Porque estaban Unas personas Unos personajes En la pista Que no iban a dejar Que a Noel lo tocara Duro Con eso te lo digo Bien Bien Por eso entonces A Noel también sacó La canción de Intocable Porque realmente Era Intocable Para ese tiempo No Es que era Intocable En verdad que sí Durísimo Durísimo Ustedes conociste a Noel Doblea en persona ¿Verdad? Yo conocí a Noel Cuando salí de la prisión Que me lo presenta Un brother mío José Gordo Y ahí fue que Nos reunimos En un chute Y de ahí Conocí a Noel Nos hicimos bien amigos Y pues Free me había dicho No coño Trata de por lo menos Conectarlo Apoyarlo Y yo hice más Que apoyarlo A Noel se metió En muchas cosas Y yo hice más Que apoyarlo Mingo Tú también lo has conocido A Ema ¿Verdad? Sí No A él yo lo conocía Primero Antes que Angel Porque Angel Estaba preso Y ahí Yo jugaba Baloncesto con él Normal Normal De ahí Iba al caserío Normal Y qué sé yo Pero ¿Qué te parece El cambio que ha dado Ema? Tú que lo has conocido De siempre Por así decirlo ¿Está bien? Está orgulloso El cambio que yo Fue para bien Muy bien ¿Habláis ustedes A día de hoy O ya no? ¿Qué qué? ¿Habláis ustedes? Digo ¿Tenéis comunicación Ustedes dos O ya no? Me pasa palabra Siguiente pregunta Angel ¿Y tú sigues teniendo Trato con él Al día de hoy ¿O no? Hablé con él Hace dos meses Con él y Koala Hablé con ellos Y como habían Unos malos entendidos Hablé con él Quedamos claros Y nada A Noel no me hizo nada A mí Ni yo le hice nada A él Simplemente que Cuando pasó El accidente mío De los tiros Pues pasaron Unas cosas Y dejamos La comunicación ¿Tú entiendes? Claro Están hablando Tanta mierda Pasaron unas cosas Y la comunicación Se afectó Claro Oye pero Pero como quiera ¿Sabes? Mira como quiera Él es brother ¿Sabes? Como quiera Oye Me gustaría Que me dijera Lo que me dijo Como para el 2015 No sé si yo te lo envié Que me escribió Me dijo Oye si vamos a hacer Algo en música Claro Lo he visto He visto sus mensajes Claro que sí Eso como que Eso yo conozco Eso no lo vuelvo a decir Claro que sí No pero Oye yo lo apoyo Ese es de los míos Y Caspel también Es de los míos Yo lo apoyo A todos Hay que han pasado La indiferencia Ahora mismo Él me tiene bloqueado A mí Me tiene bloqueado El Don Omar Me tienen bloqueado De Instagram Y de todas las redes Ellos dos Me tienen bloqueado Don Omar y él Me tienen bloqueado Bloqueado Wow Yo les deseo lo mejor Yo les deseo lo mejor Yo si estaba molesto Era porque La situación que pasó Si llegase la revés Yo hubiera dicho Tú eres loco Como yo voy a dejar De pasarme con el brother Mingo Porque ustedes tengan Problemas conmigo Eso no es problema mío Eso lo hubiera dicho Tú eres loco Pero lo con ustedes Y haz lo que tú quieras Yo no voy a dejar De hablarle a Mingo Eso fue lo que pasó Como que le metieron Presión Para que la amistad A mí y a él Se rompiera Y así mismo pasó Eso pasa mucho Lo he visto Y vamos Tú también lo has visto En muchas ocasiones Que suele pasar eso ¿Verdad? Esto brother Angel Do ¿A ti te afectó algo Mucho en tu carrera? Porque tú estabas ahí Estabas sonando y tal Pero tuviste un problemita Y caíste unos años ¿Verdad? Eso te afectó a ti ¿Cuánto tiempo Que tú estuviste brother? Yo estuve siete Guau ¿Y qué tal tu estancia? ¿Dónde estuviste hermano? En Puerto Rico En las cucharas Estuve Guau Másima seguridad Yo he hablado Yo he hablado De esa prisión A las cucharas No muchachos Muchas negligencias hermano Muchas negligencias Por lo que me han contado Olvídate Voy a decir papi Es estar en el infierno Manito Así Así me lo han definido Como estar en el infierno El infierno papi El infierno manito Pero de ahí saliste Y aquí está brother Así que enhorabuena A luchar por lo de uno Y a seguir para adelante Más nada Yo siempre positivo Yo soy una persona Bien optimista Yo soy una persona Que a mí me gusta Ayudar a todo el mundo A mí me gusta Escuchar a todo el mundo Aunque yo esté mal Muchas veces Muchas veces lo escucho Pero cuando estoy En mis cinco sentidos Ahí con los pies en la tierra Yo oigo a todo el mundo Me critiquen O no me critiquen Y es como digo Las críticas son productivas A mí no me molesta Mira eso no se oye bien Yo soy a fuego Con todo el mundo Después que la gente No haga cosas Como las que hace Sengel Los otros somos humildes Mira estos tres que tuve aquí A Caballero no lo conozco mucho Pero como me habla un Mingo Claro El Chamaquito es tremenda persona Y nosotros no nos mezclamos Con todo el mundo El Chamaquito es tremenda persona Y es de Corillo nosotros Y punto Y ya Los otros somos hermanos toditos Nosotros estamos pechados Y apoyando Claro que sí Genial Yo lo que puedo decir Que yo a Caballero lo conozco Desde tiempo Incluso hemos trabajado Hemos trabajado juntos Y lo único que puedo decir Son cosas buenas Sobre Caballero A Mingo lo conocí hace poco Esto también Lo único que puedo decir Son cosas buenas A ti te conozco Desde hace tiempo Tuvimos una diferencia Que tú me bloqueaste Yo no te bloqueé Porque yo me llevo Sí Lo entiendo Yo estoy pensando Yo estoy pensando Que este cabrón Se tire un pedo Y el hombre le cree A que él dice una cosa Y el hombre le cree Pues yo hablo aquí A todo el mundo Y ya Y no estoy en esa Porque yo pensé Que tú estabas Más reclinado que él Y tú no puedes hacer eso Porque tú eres Una página de promoción Tú tienes que apoyar A todo el mundo O sea No es Y nada El próximo paso Que yo quiero que tú hagas Es que tú Te conectes Con todos los artistas Que hay ganzones O en la calle Y tú les preguntes Por Sengel A lo mejor No todos lo conocen Como para responderme Nadie lo conoce Yo te estoy diciendo Nadie lo conoce Nadie Ok A ver esa pregunta Más de una ocasión A ver qué ocurre Pues bueno ¿Qué os parece Si lo dejamos aquí Y cuadramos otra vueltita Para otro día? Como ustedes quieran papi Normal Estamos bien Para que no se le haga Muy largo a la audiencia Sí, sí Nos dejamos aquí Cuando quieran Dejamos Pedimos los comentarios Ciertas preguntas Para ustedes No, no, no Espérate 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 Hombre Hombre No, no, no Espérate Sí, no, no Pero espérate Hombre Lo que queráis Que yo es por Mira Para que no Para que él se vaya con esta Porque Sengel Dijo ni que Que lo bajaron de un tema Del tema que estábamos hablando Sí Y qué sé yo Él se bajó solo Y nosotros El tema lo vamos a hacer nosotros Ya lo tenemos Y aquí voy a ponerle Un chanteíto Porque lo modifiqué Porque el chanteo Que yo tenía Que había Sengel Él mismo me lo estaba mamando Y me dijo Diablo Partite Porque es lo que Sengel Fue una mierda Hice otro Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Voy a ponerle un corte aquí Para que lo escuche Para que lo escuche Para que él lo escuche Hombre 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 Espérate Este ya está haciendo Un feliz navidad ahí Se escucha Se escucha Que hablas de mí Duro Duro Ya, 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 ya Dulísimo Bueno, ¿qué os parece Que cuando subas esto a YouTube Que será dentro de un par de días Por ejemplo El martes lo subiré Si os parece bien Pida que dejen las preguntas suyas Los usuarios Los fanáticos En los comentarios Y cuadramos otra vueltita Quizás para el fin de que viene Ya tú sabes, papi Insta Papi, te deseamos éxito Y no te dejes llevar No te dejes llevar De todo lo que oyes Todo lo que oyes Mira, un consejo De chamaco De chamaco a chamaco Duro Todo lo que tú oyes No es verdad Ni todo lo que oyes Es mentira Claro Son las dos Todo lo que tú oyes No es verdad Pero todo lo que tú oyes Tampoco es mentira O hay que Hay que indagar Y Claro No puede ser cargante Te diga algo Automáticamente Por eso siempre es bueno Ofrecer la otra versión Y Teisel Tú sabes Él también está creciendo En esto Pero hizo el paso propio Que fue Extender la invitación ¿Me entiendes? Mira, pues si ellos quieren aclarar Pues chévere Y de aquí para adelante Pues uno va creciendo Ahora mismo Teisel va creciendo Y va a tener mucho Mucho éxito Yo lo sé Yo estoy consciente Os agradezco muchísimo De verdad Ahora mismo Pues poco a poco Ya Ahora yo sé que En su próxima entrevista Mira, estos son Tus alegaciones La otra persona Si quiere hacer sus expresiones Para que así Por ejemplo Como pasó con Engel No se sienta atacado Directamente Claro Oye Y así Estamos hablando Todo el mundo Y así Dile Teisel Con la idea Que te di esta Esta nueva idea Lo puedes poner La cariada A la gente Sí La verdad Incluso Podemos invitar a Sánchez Si queréis Un día Eso está complicado De frente Vale El problema Después dice Respeto Respeto Los turnos ¿Me entiendes? Eso es el problema Hay que respetar Los turnos El árbitro Serías tú Tú serías Si hay un careo Tú dices Mira, le toca a Engel Le toca a Caballero Le toca a Mingos Tú eres duro Mira Pero oye Pero si lo hacemos Cuando le toca hablar Él tiene que quitarse La caja de dientes Bueno Señores Muchísimas gracias Por esta oportunidad Por haber compartido Vuestro tiempo conmigo Ha sido un total placer Teneros aquí Esta tarde Muchas gracias Muchas gracias Caballero Caballero ¿Qué tú bebes? ¿Qué tú estás bebiendo? Miquel Yo soy humilde Aupicio Por cervezas Ultra Milk Ya se me acabó El jeres Le estamos dando Pauta A la cerveza Esto no nos lo pagó Esto no nos lo pagó Bueno Lo que decías Muchísimas gracias Por la oportunidad Hemos echado un buen rato De verdad Que me ha encantado Teneros aquí A los tres Espero que esto Se vuelva a repetir Como digo Lo intentaré subir Este directo Bueno Esta entrevista Verdad El día martes Diré que los comentarios Los fanáticos Me dejen sus preguntas Para todos Y si os parece bien Para el fin de que viene Cuadramos una vueltita Echamos un ratito Como el de hoy Pero la siguiente Con nuestras cervecitas Cada uno Yo no fumo Whip Como he visto a Mingo Pero yo le doy a mi cervecita Tranquilo Tenemos que brindar Todo el mundo Claro que sí Por supuesto Pues si os parece bien Pues nada Pues ya vamos hablando Teiser Mándale un beso A Tokio De mi parte De la casa de papel Guau Ojalá la viera yo también Brother Me gustaría No te preocupes ¿Quién es Tokio? ¿Quién es Tokio caballero? Es una chica De una serie de televisión Que tiene muchos fanáticos Tiene muchos fanáticos Un chula colvera Pues bueno Los vamos a dejar aquí Muchísimas bendiciones Muchísimo éxito a los tres Os deseo lo mejor Que sigáis creciendo Como artista Como persona Sois tremendos En lo que yo he conocido Y más nada Cuadramos para la semana que viene Si os parece bien Ya vamos hablando Tú me dices Antes de enganche No estuvimos hablando Mierda del hombre Para que tú veas El tipo de personas Que nosotros somos Y sinceramente Digo una cosa Me he sorprendido Y me ha gustado mucho más Que sea así Os lo prometo De verdad Un saludito a los míos ¿Me entiendes? Ellos no me saludan Pero yo los saludo ¿Me entiendes? Mi primera entrevista Pero yo los saludo Un saludito a Noel Que es de los míos Acá pues de los míos A Yori Yori para que no sepa Que Yori es de Torre también Es el de los míos Es el de que se me quede Entonces antes son de los míos Mira Helio De los míos también Nuevo Viene por ahí duro Bendición a Tobito Bendición a Tobito A los muchachos de Torre Saludos a mi gente de San Isidro Que los quiero mucho A Eiffel Que fue la primera persona Que me dio la oportunidad En la música Diamante Negro también Que también tiene que ver con eso Son amigos míos Este A estos dos caballeros Que los conocí Mingo Angel Estoy agradecido Este Teisel Por darnos la La oportunidad En su plataforma Y muchas bendiciones A todos Como digo Para mí ha sido un placer Teneros aquí Este ratito De verdad Muchas bendiciones Mucho éxito Es lo único que os puedo desear Y más nada Cuadramos para la semana que viene Si os viene bien Ya vamos charlando Sobre la marcha Vamos a decir Estos cabrones Quieren que los dejemos feos No brome Y no le tengo miedo A los feos Soy Gary Jerry Y en la calle Como le campeo Dile Mingo Papi Mingo es el mejor corista De todo el género La gente lo sabe Duro Pues aquí lo vamos a dejar Muchísimas gracias Por todo Ya charlamos Vía Instagram Ok Gracias Mucho éxito Mingo El pay tuyo Bendiciones Bye Bye